¡Namora! 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 Viviendo en esta fiesta loca Rompiendo todo y un poco más Viviendo entre un sí y un no Llevando todo en la moral Te quiero escandalizar Y no hacer nada que me haga mal Otra noche carnaval En el planeta Solo enamorar ¡Namora! ¡Namora! Solo enamorar ¡Namora! 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 Solo enamorar ¡Namora! 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 Te perdés, pero primero vas a empezar A mover los pies, nos juntamos Con Jota Quest, si no lo sabías Ahora lo sabes, te toqué y te soñé En la misma vez, nadaré por tu piel Como si fuera un pez, oh Quiero que me arrincones, y todo lo que sabes Me lo demostres, estas son Las Olimpiadas, donde los monstruos Enamoramos a las hadas, y la realidad Se vuelve complicada, yo te llevaré Donde no sirven las palabras, solo con miradas Te diré lo que quiero que hagas Todo tronco y sin drama, oh Enamorad, enamorad Enamorad Enamorado quiero estar Enamorado más Enamorad, enamorad Enamorad Enamorad, enamorad Solo enamorad Enamorad Y, y, y